Hola amigo, hoy estamos acá con mi hijo Maxi y caminando me encuentro, vine a ver a mi hijo un señor acá mirá que luquete, quedate ahí hijo por favor, mirá que luquete ¿Cómo le va? ¿Puedes subir a la vereda por favor? Cuidado, cuidado atrás vení, vení acá porque te vas, está torcido ahí, mirá el señor el luquetecho que tiene, ¿cómo le va su nombre? Fabián Fabián y ese luquete, vení de la bajada no quiero que se caiga que hay una madre, mirá que luquete mirálo, porque ese luquete, Fabián te llamás, le digo a mi hijo mirá el señor, mirá el luquete, me gusta, ¿cuántas te hiciste eso? desde el 84, no, 84, ¿qué? 1984, sí, pero siempre es rosa no, 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 hoy, hoy, el look, el look no, la cresta tengo desde el 84, la cresta, ¿y qué onda? ¿qué te gusta? Sex Pistols, ¿qué te gusta? oh, sí, 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 empecé con... ¿eh, viste? yo, de verdad, Sex Pistols, ¿y qué más? sí, 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 empecé con el Pan Rock The Cure, The Cure, todo eso ¿qué me contó? muchas cosas más, este, y bueno ¿y te gusta Kiss? también me gusta Kiss yo tengo la guitarra, siempre lo cuento la guitarra de Kiss cuando la tiró en obras, tengo el mástil, de verdad, ¿eh? si tendría acá te regalaría un pedacito bueno, Fabián, lo vi, dije, lo firmo, mirá que luquete bueno, Fabián, gracias, desde Parque Centenario ah, le quiero mandarle un saludo ay, mirá, la encontramos justo a Luna vení, Luna, sale en el video, Luna Luna, nos despedimos acá, nos escuché unos chicos gracias, che bueno, ella me saludó mirá, dos en uno, con los amigos, ¿verdad? Luna, ahora mandalo saludos me enganchó grabando, dale mandá saludos vos hola, mando saludos a Pato gracias, Fabián gracias vos traes el arma ¿eh? vos traes el arma, mamá ¿qué es esto? che, esto es tan armado, Max, hijo mirá, ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto es un arma Nerf un arma Nerf, hay que tener cuidado bueno, corto el video ¿a quién le mandás saludos? ¿a quién le mandás saludos? le mando saludos a mi abuela a la abuela, a la abuela, a la abuela, dale abuelita que ahora está en su casa bueno, yo también, abuela ¿cómo se llama tu abuela? mi abuela el nombre, boludo la abuela, abuela, te mando abuela de él te mando un beso vos, dale, vos llevando un saludo a mi amigo feo que está viendo un amigo, la amigo feo, dale y acá, a Lunita la genia ¿qué? ¿qué le manda otro saludo? eh saludos a su abuela saludos feo bueno, dale yo me despido acá con mi hijo y con Luna gracias chicos gracias de verdad gracias un gusto, un placer bueno, después lo miran, eh yo me despido con mi hijo gracias y nos vemos en el próximo video nos despedimos con el dale un, dos, tres dale gracias gracias chicos ¿hay una misterita?